qué tal mona y ese milagro que nos anda visitando hoy comiendo pero ya que a veces pasa por ahí enfrente en un carro y ni siquiera se va a saludar aquel día que le agarró le grité adiós cuando una cuando uno está panzón se siente más calor pobrecito este pelo y sin camisa con razón la carmen se anda abogando siempre con razón que hasta los riñones te fallaron entonces mona yo la veo ya como que hasta la cabecita nos tomando por ahí cuánto tiempo le falta falta lo peor falta que se les tire más la piel de la panza falta que se le pongan duras las chiches y que empiece y que empiezan a venir a un montón de venas que se salen el ombligo se salta el ombligo no es que falta que crezca bueno depende del ombligo de la persona mire mona una noticia si ahorita lo tiene grande cuando salga va a quedar como dice por ahí como que jurón pero no se preocupe es natural natural luego se cierra se usa se usa buenance y eso se sella como que estuviera selladito mona como mamá primeriza que dice la gente la mamá las señoras que le tratan de advertir lo que va a sentir lo que va a experimentar ajá fíjense que la mayoría las que han sido mamás son como bien conscientes y también como que tratan de cuidarlo a uno porque si hay es que uno siente un montón de cosas y son más activas y otras que también lo tratan mejor a uno le dan lo que uno se siente bien y eso pero pero está ese otro punto que dice que por lo menos hay mujeres hay una que ya son mayores otras jóvenes que si le meten como hay no que eso es horrible también hay gente así pues la cosa de la cosa del parto ajá es como que se meten un miedo cada quien es tu vida y esa es la cosa ajá que cada cuerpo es diferente no todas sufren lo mismo hay gente que tal vez síntomas diferentes porque vaya piense que me pasó con la jenny va yo con la jenny hablaba la esposa no yo con la jenny siempre hemos hablado y así y a ella le dieron síntomas bien diferentes a los que yo sentía hay es diferente también pero pueden ser así dicen que son diferentes síntomas pero se siente privilegiada por ejemplo va a un centro comercial al súper y hay un parqueo exclusivo ahí para mujeres preñadas también 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 la gente pero fíjate que a veces no es porque le guste no que no se preocupan de nada por eso no de verdad de verdad de verdad es que si no andan gastando en nada ni esto en los otros en la que abatieron seguro si no si yo no le ponemos una peluca si ahora pero pero si le sale el pretendiente aún así siempre pero pero no no yo soy el pretendiente que aquel día está hablando con el diablo yo va entonces le digo ya lo es que vos si está ilusionado con el papá de la niña de la mona si me tomó me dice yo estoy dispuesto a hacer todo me dice ya ya gasté mi última carta medicina me dice que si yo me voy a ir con ella así me dijo así me dice ajá estoy viendo cositas para vivir si es verdad es verdad es verdad cada vez que mira que mira algo así de niño este para la mona para mi niña dice no es el caminado nada no va a venir con este algo el teléfono ese que tiene chula no es el teléfono ese que tiene chula que se pone así y dice ay la niña de la mona acostadita la pusiera yo para que viera así pero mire a mí nunca me ha dado nada ni un regalo que fuera así y fuera así como que para la niña te compré eso para la niña no pero le dio le dio le dio un regalo bien bonito una que como sillita el diablo no en este parte de él ah no en este parte de él ah shit yo creí que de pero no en cajita la tiene en la casa pero en la cama es que cama lo dice diferente porque usted dice está él quiere ser dice y el diablo no dice que quiere él dice que es el papá de esa niña a mí me dice que está dispuesto a es que él lo mismo con lo que él tiene con el deseo que tiene dice yo soy o sea él se mete en que él es porque el deseo que tiene que ser papá como nunca va a ser y será mona ajá también le hay mar y dice que sí ajá otro tema importante que fecha van a hacer siempre lo cambia siempre lo cambia porque lo cambiamos como me han dejado a mí ajá el 28 a 28 de mayo entonces falta como un poquito más de un mes yo lo dudo la verdad yo también lo dudo entonces mona si le falta más de un mes yo digo baby cháue baby cháue baby cháue ma roque mamá mamá le van a ser de arriba en otro lado porque si acaso hace baby chavos que tiene que estar sentada por allá de las villas tiene que hacer todo porque sinceramente no creo que la mona aguante ya nada para mediados de junio por ahí si todavía no ha reventado tal vez tal vez está un poco más fresco también ha empezado a llover y ya está un poco diferente el ambiente porque está demasiado calor y el guerrero de parte de miguel guerrero para cuando esté lavando los pañales ya solo le apretó el botón y esté meciéndose eléctrico sí pero no es de lo mismo que usar la heidi no es de su novia para dormir hija para dormir no como dice la mano del diablo no regala nada ella no esté por cierto ya lo pagaste la caja es esto pero adentro la cafetera es parte mía de mucho cariño para cuál niña de quién para cuál niña de quién como cambia bueno pero qué pero qué así entonces de parte de miguel dice que dice que es lo dado de todo cariño corazón para su hija de parte de miguel guerrero no yo creo que esa niña sea no creo si le dices las palabras llora dícete que llore que llore sinceramente el diablo el diablo cuando andamos allá en europa eso le afectó mucho la noticia le afectó demasiado la noticia del embarazo de la mona porque él ya sabía no más que nadie más sabía o sea no algunos ya sabían ajá pero ya sabía y desde que recibió la noticia el diablo anduvo mal allá anduvo malísimo 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 triste perdido en otro mundo pero malísimo malísimo pero bien mona ok porque motivo la tenemos ahora aquí porque tenemos el honor de tener la mamá mona porque yo les digo que yo siempre traigo comida ajá porque yo les traigo que rico no hombre y es que ahora ahora está cumpliendo años una persona muy especial para la heidi y para mí ah ah ya sé si menciona la lilia heidi la mona eso quiere decir que es nada más y nada menos que orlando gonzález el viejón el viejón vaya entonces está de mantener el algorón orlando el agua está cumpliendo 50 pero no quiere decir él digamos que 25 vaya entonces ahora está cumpliendo años un día muy especial y lo quiso compartir otra vez con nosotros la plaga la vez pasada que el vino aquí no no pero cuando trabajó a los ah es cierto el FL es cierto listo bueno o baile me acuerdo habían parejas de baile así ese día marcó un ángel que fue para Acevedo porque ahí empezó a soltar a dos parejas de baile que ahora ya no están las dos si la verdad que sí cierto 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 recordemos lo bueno vaya entonces está cumpliendo años hoy 28 de mayo le deseamos muchísimas felicidades a orlando y tal vez el próximo año se viene a pasarla con nosotros de nuevo y si no pues que siga siendo la hija la heidi y la monita ahora está ahí en méxico ahí está méxico él en la ciudad de él en guanajuato visitando a la huelita y dejando a la huelita ah ok entonces felicidades hasta guanajuato si está por ahí todavía el callejón del beso lo hicieron a él vaya entonces orlando la mona la heidi la plaga y todo el mundo le canta así estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser su cumpleaños yo la cantamos así despierta mañana despierta mira que ya amaneció ya los canarios cantan la luna ya se metió que lindo está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio que lanzarte mañana mira que ya amaneció pa 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 feliz cumpleaños entonces feliz cumpleaños por ahí dice Gilo que le gusta que le digan al viejón el 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 viejón entonces alguna palabra ahí para su papi orlando estoy cansada o quiere llorar espero que cumpla muchos años más que Dios lo bendiga que gracias por siempre estar para nosotras y que él sabe que yo lo aprecio mucho y que le agradezco todo lo que hace por nosotros por el canal, por ayudar siempre porque él siempre está para ayudas o cualquier cosa y está y que se lo agradezco mucho y que pues nada, que Dios le siga arreglando muchos años más parece que ella es la que está en la web de parto puje, puje, puje ok, Hegy una hija más que acaba de recibir un gran regalo de parte del cumpleaños que le puedes decir me había quedado sin teléfono, mi teléfono murió como tres días y Emerson, a veces me gusta que Emerson sea meque porque estaba en live y Emerson dijo que mi teléfono se había arruinado yo no sabía con mi mamá y le dijo que que me comprara me pidiera un teléfono y el lunes que fui a la casa mi mamá me lo dio o sea que teléfono nuevo un iPhone 16 dice que le dio del futuro lo trajo imagínense el 15 bueno entonces que le puede decir a su papi que la quiere tanto que feliz cumpleaños papá Orlando lo quiero mucho gracias por por siempre estar para nosotras como dijo la 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 Eli siempre estar pendiente de nosotras y ahora también este de de mi mamá pero yo no sé de eso no sé qué pero muchas gracias porque es una gran persona y se le aprecia mucho espero que cumpla muchos años más y espero siempre ser una más de sus hijos que lindo entonces que lo soplen que lo soplen que lo que lo muerdan que lo muerdan que lo muerdan si vos la panza la panza la velita la velita la velita ay que que cariñoso Henry que fue pero como me dio ay vaya entonces ¿cuántos años está cumpliendo? 50 dijo bueno 25 lo quemó la mona yo le iba a decir yo le dije ¿cuántos? porque no me recuerdo más o menos para comprarte la pela para los números velitas no van a caber en el pastel le dio al lado bueno pero entonces mona usted dice que cuando nos visita también nos trae algo bueno que más nos trae yo sé que no se van a ganar porque todos andamos y pechuga y como están a dieta vegetal que rico siempre que hay hecha por la hate ok no tengo no tengo no tengo no tengo no tengo no no jajaja látima que no está aquí no porque lo probaron acá va nosotros vamos a ser la víctima bueno entonces monita nos va a invitar también Orlando a disfrutar su cumpleaños con el que pollito carnita vegetales rico y el refresco vaya entonces quien quiere comida de parte de Orlando ok bueno entonces a la cuenta de tres una gran felicitación para Orlando por favor que es un gran amigo camarada compadre carnal papá mamá mamá de repente ah bueno mamá mamá tiene que decir bueno ok él también quería que estuviera la Lili porque ella cumplió años ayer pero ya esperamos a la Lili como tres horas le hemos esperado no llegó ni modo ella se la pierde no pero si le vamos a dar el pastel le podemos dejar le ponemos otra velita le ponemos otra vela y le damos vuelta para que no vea el nombre no importa vaya entonces a la cuenta de tres una gran felicitación para Orlando a la una a la dos y a las tres felicidades Orlando que cumpla muchísimos años más que Dios siempre lo cuide lo guarde le regale otros 50 años más de vida y que que sea como yo que nunca envejezca vamos a ver la comidita de parte no yo no yo no no querés la pita no es que es cierto que rico como dijo el señor siempre nos bendice siempre nos bendice y el abuelo Simeón siempre está con nosotros la mexicana lo hizo de veras gracias a la mona si claro los puentes que siempre están por allí gracias aquí está el chile ve mire con Orlando dicen con Orlando dicen una sorpresa el diablo que chévere pero cree que sea de parte de él yo no creo va conociendo al diablo no va si es que no no creo yo lo conozco yo este día también traigo una sorpresa otra más otra sorpresa para la mona no ya que estamos hablando de Orlando pues bueno por ahí alguien me mandó un mensajito y me dijo hey papi si graban hoy me dijo quiero que por favor me pasee enfrente a la campanita ajá ah de verdad le dije yo si que venga enfrente a la campanita entonces le dije yo va chévere vamos a grabar y todo le digo entonces se la voy a pasar así que me dijo que la campanita viejo es una muchacha pues bien carismática cuando quiere y cuando no anda pagada y me dijo que se ha portado bien le ha echado ganas al canal y todo entonces él le quiere dar una sorpresa a esa persona así que pues nada él espera que siempre vos estés echándole ganas al canal activa acabar con todo con actitud la verdad y dice que le gustó como diste el todo con el todo en el combate dice que le gustó como fuiste de guerrera entonces hay un pequeñito defecto hay memoria ¿cuál es el defecto? hay un pequeñito defecto que dice que él se decepcionó unos días de ella claro como todo porque dice que no le respondía ajá ajá ese es un gran defecto que pasa pero son los días que más ruido de la gente más que todo pasó como un mes y hay tres días y hay tres días nomás le murió el teléfono vaya entonces pero 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 como sea va así que él me dijo que por favor me dieron la misión de ir por ahí a comprar un bonito regalito y dice que te lo manda con mucho cariño y espera que le siga dando dice que espera que le siga dando mucha mucha comodidad viejo alegría mucho entretenimiento diversión ella ya cansado del trabajo lo primero que hace es ver los videos así que mira la Heidi oh anillo de compromiso no se dijo me le caso me le caso solo se dijo que ella lo viera y pues como le digo se lo manda con mucho cariño anillo de compromiso se lo manda a Heidi es un gran amigo mío también de la Jennifer creo de paterna de paterna también y así que gran amigo tío y dice que te lo mereces dijo el nombre no dijo el nombre no pero después lo voy a decir solo pidió que lo hubiera Josué llama no yo creo que sé quién es pero dice que la manda con mucho cariño con la hd con la hd yo quisiera tener lo que tiene el que tengo labia labia es bien 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 y en heidi brilla ok hay agradecimiento por ahí muchas gracias yo no puedo decir si puedo decir Edras Edras McQueen no es que yo le digo McQueen yo sé yo sé yo lo presentí más cuando dijo de Emery la Jenny porque sé que también se comunican con él muchas gracias padrino Edras lo quiero mucho no me esperaba esto la verdad pero él me estaba es que es como como ht pero ayer me estaba escribiendo y me dijo que le diera con todo que le diera con todo porque a los videos porque va a haber una recompensa o sea que va a haber más recompensas esa la recompensa con todo con todos los videos porque algo va a recibir algo va a recibir el martes es chivo ya nos ha mandado sorpresas ya nos ha mandado sorpresas pero muchas gracias a la que Dios lo bendiga lo quiero mucho padrino gracias me la voy a poner ¿qué me la pones? yo creo que ella no le gusta a la Heidi espera ¿por qué? hay muy cine y muy cara no si ella me dijo un día mire viejo sapito yo sí quiero andar en una cadena de esas que brillan me dijo ¿de cuáles le digo yo? de esas de oro me dijo no tengo no tenía pues no no tenía y yo le dije pero es que yo le dije es que me gusta una que anda la Andrea la que se fue porque tenía este su inicial entonces yo estaba hablando con el sapo y estábamos viendo a la Andrea y le digo yo mira el sapo le digo yo qué bonita la cadenita de la Andrea yo quisiera una así y yo pensé que el sapo me la iba a regalar ahí como el diablo ahí como el diablo y yo pensé que iba a venir iba a decir que él me la había regalado no hay que decir te la regaló él no fue pasarela ah bueno pasarela fue el puente nomás bueno entonces feliz cumpleaños hablando esperamos que la haya disfrutado y que la haya pasado bien está rico todo y gracias de verdad porque qué comidota que están echando mire el platito de Don Pei mire mucho me echaron proteína mire carne pollo vegetales dos tortillas dos tortillas Don Pei no puede estar comiendo tortillas usted ya está en la última tostada sí no no esto no está tostada hombre tostada no tierra no tierra no tierra no porque ella ha influenciado y no solo mire el platito más que yo quede débil después del combate más con este cortidito sí o después del combate queda débil hay que alimentarse para recuperar energía eso sí tiene razón la tortilla no son alimentos por allí sí y lástima que todavía no ha venido la y le vamos solo por sobre ella le vamos a dar un poquito de carne sí ¿por qué? ¿la casa? sí sí suficiente y el pastel y le cantamos feliz cumpleaños Lili también feliz cumpleaños Lili no se pierde porque como están ah por la calle que está abierta de otro lado bueno ni modo llegó tarde a lo mejor está en algún tráfico por ahí tráfico de bebé o si viene de allá en la frontera ahí ahí a veces una vez veníamos nosotros de allá nos tocó como dos horas bueno los bichos casi se dormían ahí va paterna felicidades Orlando que lo hayas disfrutado adiós adiós felicidades